Es una alegría la música italiana en nuestra ciudad, realmente después de casi 3 años de hacer una investigación habíamos notado que la música italiana había un poco desaparecido de los años 60-70 entonces decidimos con Euro Short World en Roma plantear esta necesidad de crear un festival en nuestra querida ciudad de La Plata y realmente hoy, el día 7, tenemos 40 participantes que en este momento están audicionando en dos grupos que son el resultado de dos inscripciones, 4 de mayo y 11 de julio de hoy, 20 van a ir a la final del festival que se va a desarrollar en el Teatro Coliseo Podestá 7 y 8 de octubre, ahora aproximadamente, la idea es que el 7 y 8 estemos todos ahí y vamos a tener a Valeria Lind como jurado de honor también a Coqui Ramírez porque creamos la subsede en Córdoba y como ella cantó una canción al Papa, hemos hecho una serie de averiguaciones y la vamos a tener acá como otro jurado de notable, así que vamos a tener cantantes italianos invitados va a ser dos días de verdadero festival el ganador que se va a llevar bueno, primer premio Viaje Italia con estadía en Roma y después otros premios más que va a haber así que bueno, todos los que están acá hoy van en ese camino a la primera edición del festival de la canción italiana la idea de que QM pueda divulgar esto para nosotros es muy importante porque sabemos que ustedes llegan a toda la provincia y bueno, destacamos el trabajo profesional que van a llevar adelante así que confiamos que lo podamos difundir para que bueno este 7 y 8 sea un regalo para toda la Argentina es la primera pero bueno, no será la última, digamos no, ya tenemos para el año que viene, 12 y 13 de octubre ya pactado con Italia vamos a empezar en enero, febrero así que bueno, estamos en carrera y bueno, estamos cuidando mucho la presentación de los candidatos porque cada uno lo tratamos como verdaderos artistas